Bienvenidos, mi nombre es Israel Garita, asesor de ventas de agencia Adson Multiplaza Escazú y el día de hoy les presento el nuevo Nissan March. Este modelo cuenta con un motor 1.600 centímetros cúbicos, con 106 caballos de fuerza y un torque de 142 newton metros. Sistema CVTCS que optimiza el proceso de rendimiento del combustible. Está disponible en transmisión manual de 5 velocidades o automática, con capacidad para 5 pasajeros. El March tiene una dirección asistida eléctricamente, suspensión delantera independiente McPherson, llave con control de apertura a distancia, además volante D-Shape con ajuste de altura, una pantalla táctil de 6.7 pulgadas con sistema Apple CarPlay y Android Auto, controles de audio y Bluetooth en el volante. En temas de seguridad, airbags frontales, laterales y de cortina, con sistema de frenos ABS que evita que las ruedas del vehículo se bloqueen y derrapen al frenar. Todo esto y mucho más tiene este gran modelo. Lo invitamos a visitarnos en todos nuestros puntos de venta alrededor del país y a realizar el test drive de Zuni Sanders. Recuerde además visitarnos en todos nuestros canales digitales.